Y nadie sabe por qué, ¡epa! Arrancan parar a una mesa Al liquidar el cumple Y sobre 20 por 20 Lo que mide una baldosa El murguita es una rosa Decorando el mostrador ¡epa! Mirá que lindo, mirá que lindo, ahí El loco igual en los platillos El toto mendes, las guitarras que ya se nos fue Cobelli, tanta gente Murgamadre, Murgamadre En el Solís, fue este fin de semana 20 años de la obra Murgamadre Pensá que estuvo en el estreno Estuvo en el Solís este fin de semana Gracias Pitufo, gracias Fernando Toja Gracias Pinocho Rutín Por este maravilloso espectáculo otra vez La verdad que disfrutamos como loco Nos encontramos con esas barras 26 personas, 26 músicos En el escenario Impresionante, impresionante Muchísimas gracias Y tengo unas novedades que ustedes no se imaginan ¿Qué pasó, Monti? Estoy en problemas ¿Por qué? Porque la gente sigue llamándose Y siguen sumando la ciudad Y yo no sé qué hacer Yo ya le digo a Marta No anotes más, Marta Le digo No puedo más Recorre todo el país Pero miren lo que es esto A ver el alento que tiene El 21 en Cooperativa South Entradas en Covisa El 22 en el Centro Artesano de Peñarol Las entradas en Ticantel El 28 en Minas Teatro de la Valleja Las entradas en Red Ticket Eso es en junio Pero antes digo julio Teatro, el 6 Teatro Machío de San José En Ticantel El 12 Paso de los Toros Esta cuarenbolla Yo les dije que venía Paso de los Toros Y las entradas en el Teatro El mismo, ¿no? En el Centro Cultural El 14 Club Tacuarembó Y las entradas Están en Secretaría Y el 18 de Julio En el Teatro 25 Agosto de Rocha ¡Vamos! ¡Retique! Les juro Les juro Que cuando haga Todas estas actuaciones Los voy a invitar Viajá más que los políticos ¿Eh? Monti Viajá más que los políticos, Monti Los políticos, ¿sabés cómo Los paso por la ruta? Así le digo, chao Le digo, chao, chao Suerte, pila Monti, pero solo lo prestamos No lo cedemos a usted Porque nosotros Es nuestro Lo que pasa es que En cualquier momento Voy al interior Y es tanto Tanto el amor que me dan Que a veces me dan ganas de quedarme No, Monti, no No sé, no te lo prometo No te lo prometo No te lo prometo Capaz que voy a estar ya Hasta el Friday Si querés te llevo cuando vaya Cuando vas a Mina Traigo unos alfajorcitos Unos alfajorcitos Ay, sí Unos serraninos Unos serranitos Unos serranitos Unos serranitos Unos serranitos La yemita Unos serranitos Unos serranitos Nunca me gustaron Pero siempre hay que decir Qué linda la yemita El serranito menos Unos serranitos Dame un regadito Bueno, vamos arriba nosotros Hoy es lunes Vamos ahí Vaya a Palacio y a Sarca Que se viene la Copa América Qué lindo Ahí, fiel copera Ayer la selección presentó Su nueva camiseta Marca Nike Nunca habíamos tenido Nike No, nunca ¿Cómo quedan las Nike? ¿Quedan bien? ¿Se adaptan? Están lindas Están lindas Están lindas Bueno, tenemos Qué lindo ver a estos dos juntos Me gustó más el diseño blanco Que el celeste ¿El celeste? ¿A usted? No la vi bien No la vi bien Para mí son todas iguales La camiseta uruguay Con el consuelo acá Ahí está No, no somos iguales No, no soy medio bestia Para eso Sí, soy medio De mi modo de cuenta Las cambios de marca Pero qué lindo ver a este Darwin Nune Y a Luis Suárez Mirá, mirá los dos ahí Qué dupla Vamos arriba nosotros Y ahora vamos a comentar Lo que pasó en el fin de semana De nuestro país En el tema fútbol A esta hora Nacional le ganó 2 a 1 A Liverpool Otra Cada vez que pierden Los Robiño Me hace acordar Un amigo de Rambla No lo vi No lo vi No lo vi Bueno, pero menos mal Que ganó Nacional Porque ya había gente Pidiendo la cabeza a las artes ¿No viste? Y eso que no dirigió todavía Viste que Uruguay es así Es así Pero todavía no dirigí Pero andate Bueno, Peñarol Empató 1 a 1 Con Racing Sigue sin ganar En el intermedio Aguirre en la cuerda floja No, no ¿Viste? No, no No sé No sé No dice nada De la victoria de Danubio Del equipo de Cholo De Miramar Misiones ¿No hablás? No sé qué resultados más Pará, del básquetbol No me va a decir nada De básquetbol Ganó Aguada El cuadro del barrio ¿No? Sí, claro Ay, me asustaste Con esa cara No, ganó el otro No, iba a decir algo Del comunicado de Granger De todo lo que pasó Ah, Granger Granger Yo tengo el tema ese Si querés te lo canto ¿Qué dice, Mon? ¿Qué pasó? ¿Qué comunicado? ¿Qué le hicieron? ¿Cantos racistas? Todo eso, ¿no? Claro Todo eso Y me lanzó un comunicado Y la madre también De allá de Estados Unidos Le mandó un comunicado Decí, veníte de ese país De porquería No te quedés en ese hueco Le dijo De esa inmundicia Padre, señora Mire que no es así, señora Mire que allá en Estados Unidos No, en España ¿Eh? En España No sé nada ¿Para qué hablo yo? No entiendo Yo pensé que como era Granger Vivía en Estados Unidos La madre Al final, señora Usted no sabe ni dónde vive Señora Bueno Otra noticia Es que parece buena Ejército israelí Anuncia pausa en Gaza Una pausa En la guerra Una pausa Pero Contraria a Netanyahu Es impresionante Es una pausa Que hizo el ejército israelí Pero sin la autorización De Netanyahu Netanyahu dijo Yo me enteré en la prensa Que hubo una pausa Entonces lo llamó enojados A los del ejército Y le dijo Miren que este es un estado Con un ejército No un ejército Con un estado Como diciendo El que manda soy yo Pues la cuestión que hicieron En la pausa Bueno, vamos a ver Si de la pausa Capaz que sale algo bueno Ojalá Dios Por favor Ayudanos Bueno Se viene Algo importantísimo Carolina Cosa Le hicieron una nota muy linda Creo que es en Montevideo Portal O El País O El Observador Algún diario es El tipo no sabía nada Pero muy linda Porque la verdad Que habla todo de su vida También viste Que los candidatos Siempre vemos las cosas De la política Carolina Cosa Miren el titular Carolina Cosa La precandidata Que fue madre joven Como ella siempre dice Y libera su mente ¿Saben cómo? Nadando Nadando Sí, todas las mañanas Nada todos los Mañanas o mediodía Nada, nada, nada Nada, nada El camino de la ingeniera eléctrica Mirá vos Es un robot Que es por inteligencia artificial No Carolina Cosa Hay otra Laura En el partido colorado La mujer es presente Y dijo que libera su mente En la piscina Ahí es como que entra a fluir ¿No? Los pensamientos Les pasa a veces Que hacen un ejercicio Estás caminando Caminando Y te empiezan a aparecer Como cosas Y a mí me pasa ¿Cómo libera su mente? Con la natación Con la natación también Yo voy a la natación En el Olimpia Le preguntaba a Mariana Que cuando entro yo a la piscina Hago salir a todo el mundo Para mí no me gusta Que me salpiquen Esa gente que se agarra del borde ¿Viste? Y tiene que hacer así No, le digo ¿Cuál es el estilo que haces? ¿Vas con gorrita y lentes? Gorrita, lentes y zunga ¿Pero pecho, mariposa, espalda? Hago mucho Kroll 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 También hago todos los estilos ¿Espalda? Kroll hago 60 piscinas Solo de Kroll ¿De 25 metros? Después mariposa Vuelo a dos piscinas Y de pecho a la paro Y pateo al arco yo Yo soy así Y yo libero mi mente Me trabo y nadando Se me van ocurriendo cosas Chistes para la murga Chistes para acá Una presentación para la murga Yo que sé Se me cruzan los panchos con buzarella Que me voy a comer Después de salir de la piscina Todas esas cosas Es un pensamiento Maravilloso Y Carolina libera su mente también Y va pensando Imaginate nadando Y pensando Ciclovías Ciclovías Ay que bien quedaría Una ciclovía por arriba A esta piscina Para que pasen las bicicletas Ciclovías Y antes de esa arena Ciclovías Y antes de esa arena Así es Agarraba el judo Carolina No hagas más natación Que me vas a seguir poniendo Hacen karate Hacen karate Hacen karate ¿Qué hace después Cuando declara? Muy bien Mirá Mirá esto Mirá como andaba para el básquetbol Mirá vos que sos del básquetbol Ah está clarito Pero la gente no lo vio Porque el aro El aro No se ve Señores Ayer estuve hablando En el recital Estábamos ahí En los camarines Y estaba hablando Con Beatriz Fernández Que nos ve todos los días Que es una psicóloga Y es una música muy importante Una cantante Este Y nos decía Que ella les recomienda A sus A Trabaja con gente Con depresión Y todo Y les recomienda Que pongan desayunos informales Para Para ¿Eh? Bien ahí Bien ahí ¿Qué? Somos terapéuticos Los que estamos ganando mal Somos nosotros Pero somos terapéuticos Como está la psicología del país Siempre están de acuerdo Como el gato con el perro Como la calma y el viento Siempre están de acuerdo Somos terapéuticos Toda hora Están de acuerdo Se nota Como los ríos No llora Gandini Se viene Gandini Ojo con Gandini Si te gusta Gandini Votalo ¿Viste que la propaganda dice eso? De Gandini ¿Qué pasó ahora con Gandini? Si te gusta Gandini Votalo Si me gusta lo voy a votar Me va a decir uno Lo que toca hacer Gandini está Yo lo veo como que Se está firmando Gandini ¿Ah sí? Hizo un planteo Muy interesante señores Gandini propuso crear Una look antinarco Una look Como una ley Un paquete de medidas Antinarco ¿Me entendés? Específica para narcotráficos Exacto Jorge Gandini Planteó hacer un acuerdo Para generar una look Sobre política de seguridad Que sea presentada Gane por quien gane Eso está bueno me parece Sí Presentada gane quien gane Propone que el primero de marzo Del 2025 Se ponga en marcha El pacto antinarco Y una nueva gestión De la aprobación de libertad Y el precandidato Frente Amplista Yaman Dú Orsi ¿Saben qué dijo? ¿Qué dijo? Que coincide 100% Bien Uruguay no va Con el objetivo De la iniciativa Bien ¿Cómo bien? Una porquería No Al contrario Están tirando por la borda Las tradiciones de la política uruguaya No Montt Está bien Estoy 100% de acuerdo con el otro Eso es flojito ¿Cómo vas a... Andá flojito? ¿Cómo la tradición uruguaya Jamás podés estar de acuerdo con el otro? No Esa idea no está bien Tenés que... Estamos perdiendo los valores No ¿Qué dices? ¿El palo en la rueda? ¿Y dónde está el palo en la rueda? ¿Avor sí? ¿Lo tiraste el palo? Bueno Hablando de publicidad electoral ¿Vió la gigantografía de Andrés Ojeda por la ciudad? No No, no Hay una ahí en la garrafla y Sarmiento Por ejemplo ¿A tamaño real? Ojeda a tamaño real Es decir así Así, así ¿Viste que salió con una camiseta blanca este fin de semana? Se sacó el sacote y la corbatota Y salió de camiseta blanca ahí luciendo los pectorales ¿Eh? Está tallado Como diciendo Tengo más lomo que el cuquito Mirá Tengo más lomo que el cuquito Y más pelo Y más pelo Es buenísimo ¿Y no vieron las propagandas de Gurméndez? Sí ¿En la calle? Que en las columnas ¿A la altura del perro? ¿Ya lo hablamos? Abajo Capaz que ya lo dije No, capaz que lo dijo en algún otro kiosquito Acá no lo dijo Sí, es porque yo voy diciendo danzada por mucho Cámara atención Lo bajo que está Lo bajo que está Es buenísimo Porque te ponen Gurméndez Cuando ponen los carteles de acá para arriba Los carteles son las columnas Gurméndez te lo pone acá Entonces vos vas así Y te cruzás con Gurméndez Y Gurméndez Estuvo bien pensado Estuvo bien pensado Porque te lo comés de frente a Gurméndez Pero lo más difícil es Venís manejando Porque además Subía hizo lo mismo No sé si viste Ya no pongan más Subía lo pone también acá Casi choque Venía manejando Me choqué con Subía acá Casi me voy a encontrar una columna Vos a ver encontrarte con esa cara Después el tema es que lo saquen después El tema es que lo saquen Después nos sacan los carteles Y quedan los carteles Pasan cinco años Y está el cartel ahí de Subía Algunos ya ni siquiera Están dedicados a la política Y sigue lo que Eso Hay algunos que ya se retiraron Va por Paso Molino Encontrás un cartel de Sendik Yo qué sé Hay uno de tal Ahí colgado Lo espantoso que queda en la ciudad Con estos carteles Me parecen espantosos Vos sabés que Yo sé que es espantoso Pero a mí me gusta No sé si me trae Recuerdo como de la niñez De todos esos carteles Que antes era más como de carteles Más de todos esos hinchastres Me gusta ¿Por qué lo saquen? Pero bueno, no sé Apareció una serpiente Cruzera en la playa Ramírez Ay, qué horrible Monte Mirá que he encontrado cosas En la playa Ramírez Lo único que me faltaba Era una serpiente Ay, qué feo Puso este tema Pensé que venía, no sé Es lo que hiciste A la rambla de Montevideo ¿Y qué? La que canta La cobra Por eso La cobra que te cobra Que te cobra La cobra que te cobra Esperton pide Esperton Miren Una víbora cruzera Apareció este sábado En la playa Ramírez Informó a Alternatus Uruguay La organización pidió Que por favor No hagan intentos De acercarse al animal Claro Mirá, vos yo que pensé De hacer unos mismos Ahora con el cholo ¿Te acordás que dijimos? No Dame unos besos Y bueno Así como impedir A las mascotas Que se acerquen también Ay, no Andá, lleva Lleva el misifús ahí ¿Alguna vez se enfrentó Con una serpiente? Serpiente no ¿Qué? Serpiente no Pero cuando yo hacía safari Varios leones ¿Hacía safari? Yo hacía safari Yo era un cazador Mire que usted ha tenido vidas Es impresionante Yo cazaba elefantes ¿Eh? Ay, no Qué horrible Ay, qué horrible ¿Cómo va a cazar elefantes? Yo era el primer traficante De margen No Ay, qué horror Una porquería de persona Horrible El tarzán uruguayo El tarzán uruguayo, Monti Y además no lo hacía nada con el marfil Lo tengo en casa en el fondo Ay, qué pan Si alguien quiere marfil Precisa para una mesa Una silla Ay, no, por favor Qué horrible Bueno Este ¿Saben por qué? En épocas de calor ¿Vieron que hubo como un veranillo? Sí Y por eso aparece Porque en épocas de calor Es normal encontrar a los reptiles activos Porque son animales ectotermos Tal termo común Qué cultura, Monti El Stanley y el de ectotermos No, ¿qué quiere decir ectotermos? El doctor me puede desasnar Quiere decir que ellos no hacen como nosotros Que nosotros generamos calor desde nuestro cuerpo O temperaturas Ellos no Ellos solo dependen de la temperatura del ambiente Digo para que vean que este es un programa didáctico también Es impresionante lo que sabe Anoten en casa Anoten en casa ¿Eh? Los maestros también están recomendando nuestro programa Psicólogos, maestros Tazos Toda gente que está a medida En todos los rubros Hay gente que ha corrido Este Bueno, yo sé que ustedes están esperando El clásico chiste De que la serpiente era mi suegra Que estaba en la playa tomando el sol Ay, no, me imagino que no va a ser eso Por supuesto que no Por supuesto que no Son en época pasada Yo estoy totalmente reconstruido Ay, qué bueno Y entiendo que esas comparaciones Lo que hacen Lo único que hacen es estigmatizar ¿Está bien? Sí Estigmatizar y menosprecian Muy bien A la víbora, digo ¡Ahhh! ¡A la víbora! ¡Vamos arriba! ¡Qué bien lunes! Empieza la semana Empiezan todas las oportunidades De éxito De expansión De hacerme millonario ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Y se empiezan a...